Bueno, muchas gracias. Muy buen día para todos. Mi nombre es María Cristina Costa y en nombre del equipo organizador de la previsora de las vicepresidencias técnica y comercial de la compañía, les damos la bienvenida a este evento en el cual lanzamos el producto seguro para el sector productor de palma de aceite. Saludamos especialmente a nuestro grupo de aliados estratégicos de las sucursales FOCO identificadas para la promoción de este producto, teniendo en cuenta las estadísticas de producción de la palma de aceite. Nos acompañan las sucursales de Medellín, Cali, Cartagena, Riohacha, Cincelejo, bueno, entre otras muchísimas más, 18 sucursales que nos están acompañando con su grupo de aliados, que sabemos que es un número muy importante, que estarán interesados en la comercialización de nuestro producto. También saludamos a los demás invitados que nos acompañan el día de hoy desde nuestra compañía. Como es sabido por todos, venimos trabajando desde el año 2021 en el desarrollo e implementación de productos para atender este importante sector agropecuario. Hemos trabajado con el equipo de la técnica en la implementación de todos estos productos con el interés de cumplir todos los sectores que abarcan este importante sector de la economía del país. También nos acompaña la firma Moranesi Grupo Empresarial, que es nuestro proveedor seleccionado en cabeza de Carlos Eduardo Espinosa Cobelli, quien nos acompaña en el proceso de inspecciones y ajustes. Es la firma con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas del sector, en análisis de riesgos y definición de negocios, atención de siniestros y soporte en la operación. Con Carlos venimos también realizando pues un trabajo en conjunto con el equipo de la técnica y nuestras sucursales. Hemos organizado una agenda muy especial, muy importante para nuestros aliados estratégicos. Durante el transcurso de la capacitación les compartiremos a través del chat un formato de encuesta para que nos ayuden con su diligenciamiento, nos den su opinión al respecto del producto, nos planteen sus inquietudes adicionales, dejándonos el correo electrónico y vía, por este medio, pues les estaremos dando respuesta a todas sus inquietudes. Agradecemos pues plantear adicionalmente sus preguntas a través del chat. La idea es que vamos a destinar un espacio para poder atender todas las preguntas que ustedes tengan acerca del producto. Y bueno, para comenzar, entonces les vamos a presentar nuestro video que hemos desarrollado para todos estos productos que tenemos en este momento para atender el sector agropecuario. Adelante. 67 años apoyando la tranquilidad de los agricultores colombianos con el Seguro Agropecuario Previsora, que le ayuda a superar los imprevistos con sus cultivos y animales. Seguro para el cultivo de banano. Seguro para el cultivo de palma. Seguro para el cultivo de plátano. Seguro para el cultivo de cacao. Seguro para el cultivo del café. Seguro para el cultivo de aguacate. Seguro para el sector floricultor. Seguro para el cultivo de piña. Seguro para cultivos o vuelos forestales. Seguro para cultivos de caucho. Seguro para cultivos de caña de azúcar. Seguro para la industria porcina, seguro para la industria avícola, desde su cultivo hasta las aves en su galpón. En Previsora estamos seguros de tener la solución que necesita. Previsora Seguros. No prometemos, aseguramos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana, especialmente a las sucursales y a nuestro grupo de aliados. Como ya lo decía Cristina y lo vemos en el video, para nosotros el ramo de seguros agropecuario es de la mayor importancia. De hecho, es un proyecto estratégico que venimos adelantando ya hace algunos años. Nuestra idea no solamente es generar primas de seguros y hacer negocios, sino realmente, y como también lo veíamos bien en el video, todos estos productos que hemos desarrollado es realmente ofrecer una solución que satisfaga la necesidad del sector agropecuario. Por esta razón, hemos venido trabajando en estos dos años, un poco más, de la mano de reaseguradores, de proveedores, de agremiaciones, es decir, de los mismos, de los mismos agricultores y el mismo sector que son los que nos han dicho qué necesidades tiene, siempre con el apoyo de Finagro, el Ministerio de Agricultura y al interior de la compañía, un trabajo interdisciplinario con las áreas técnicas, comercial, jurídica, y alineaciones tecnologías, para realmente ofrecer soluciones de protección y de cobertura a la medida de cada sector y que realmente contraten un seguro que les genere tranquilidad ante cualquier evento adverso que les ocurra. En este mismo desarrollo, nosotros hoy tenemos realmente el orgullo de presentarles un nuevo producto para productores de palma que sigue la misma línea, no solamente un producto y que podamos crecer en nuestra producción, sino realmente que este sector, que es muy, muy importante para la economía del país y que no solamente es el tema agro, sino un tema agroindustrial en diferentes sectores de la nación, realmente es ofrecerles algo que va a ser, primero, innovador y, segundo, que les va realmente a ofrecer una solución ante todas sus necesidades como agricultores o productores en este sector y, pues, seguir impulsándolo a nivel nacional. Eso es básicamente, sin más preámbulo, le doy la palabra realmente a los que saben que es Andrés Felipe Guerra, nuestro especialista de seguro agropecuario, y a Carlos Espinoza, de la firma Moranesi. Espero realmente que esta presentación que les hacemos les abra otra expectativa de negocio, incluso también a nuestros aliados, y, pues, que cada día vamos a seguir lanzando nuevos productos. Muchísimas gracias a todos y les cedo la palabra a Andrés. Buenos días. Muchas gracias, jefe. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia, pues, a esta reunión en donde les vamos a presentar el producto de seguro para productores de palma o para los palmicultores. Si ustedes, de pronto, pues, se han dado cuenta de cuál es el portafolio de productos y servicios que actualmente manejamos en la compañía, sabrán que el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de todos los productos agrícolas que manejamos en Previsora, ya contábamos con el cultivo de palma. Este relanzamiento es una reestructuración del producto, es una reingeniería del producto. Nosotros, pues, digamos que con la experiencia del anterior producto y sentándonos con muchos palmicultores en campo, escuchando cuáles eran las necesidades reales del sector y del cultivo, hicimos esta reingeniería, esta reestructuración y venimos a presentarles un producto que busca protegerlos frente a las amenazas reales y a los riesgos reales que en los cuales se enfrentan al día a día. Sin duda alguna, este producto que nosotros les vamos a presentar no lo encuentran en el mercado y nosotros queremos en esta presentación darles a conocer cuáles son esos diferenciadores, cuáles son esas coberturas que nos hacen sacar un producto pionero y que realmente cualquier productor de palma lo va a reconocer y esperamos que lo puedan aprovechar. Entonces, sin más preámbulo, pues, para iniciar comenzamos con unas estadísticas sobre el sector de palma en Colombia, sobre el sector palmicultor. Lo primero es que Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo. Nos superan países como Indonesia, Malasia y Tailandia y haciendo un zoom, viéndolo únicamente pues en América, somos el primer productor. El que nos sigue es Brasil, pero Brasil produce casi una tercera parte de lo que nosotros producimos. Esos son los datos, son unos datos muy relevantes que demuestran que realmente Colombia en el sector palmicultor es muy representativo. Adicionalmente, unos datos geográficos, la palma de aceite crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, es decir, en municipios de tierra cálido y su vida puede ser de más de 50 años. El cultivo de palma está catalogado como un cultivo de ciclo largo, es decir, que de una misma planta yo puedo obtener varias cosechas durante mucho tiempo. Sin embargo, en el cultivo de palma y analizándolo únicamente respecto a factores productivos, la palma es productiva más o menos desde los 25 hasta los 35 años. Esto pues por la relación del beneficio-costo, en donde más o menos dependiendo pues la zona y la variedad de palma que manejemos, después de los 35 años los costos de producción comienzan a ser más altos que los ingresos. Entonces, en ese punto es cuando los agricultores toman la decisión de renovar su cultivo, pues para que siempre deje unos márgenes de ganancia significativos. Adicionalmente, en el país, la palma de aceite está presente en cuatro zonas de Colombia, la parte norte, todos los departamentos de la costa atlántica, la parte norte de Antioquia, otras zonas, la parte oriental, los llanos orientales, es decir, el departamento del Meta, el departamento del Bichay y de Arauca, la zona central en donde podemos encontrar presencia de palma en algunos municipios del departamento de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, y la zona suroccidental, encontrando presencia de palma en los departamentos de Nariño, Cauca y Caquetá. Toda esta distribución hace que pues actualmente el cultivo se siembre en 161 municipios que están pues representados en 21 departamentos del país y a su vez esto representa un área sembrada que a finales del año 2020 fue alrededor de las 590.188 hectáreas. Esto hace que este cultivo sea muy representativo, viendo solo el sector agrícola, el cultivo de la palma participa con el 9.1% del Producto Interno Bruto, solo del sector agrícola. Esto quiere decir que un solo cultivo representa casi el 10% de toda la gran variedad de cultivos que nosotros encontramos en el país. Finalmente, pues, queremos mencionarles, de pronto aquí habrá gente experta en el tema, pero queremos, digamos, decirles en términos generales qué es lo que nosotros cosechamos de la palma. Lo que se cosecha de la palma es el fruto de la palma o la nuez. Esta nuez, un fruto de la palma, sufre un proceso de transformación y se extraen los aceites y derivados que son esenciales para producir diferentes productos finales. Entre esos, pues, está la cadena de alimento humano, en donde podemos encontrar el tema de aceites para cocina, tema de chocolates, diferentes productos lácteos, yogures, helados. Se pueden hacer también tortas, ponqués. Otro subsector es el sector del biodiesel. Y otro pequeño sector es el sector de los cosméticos y el maquillaje. Esto hace que, digamos, la producción total de la palma tenga, pues, diferentes mercados. En el 2021, el 40% del total de la producción se destinó para temas de exportación en diferentes países de la Unión Europea y también, digamos, que en América exportamos a México y Chile. Y, pues, el 60% restante se destina para la producción nacional. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a ver un poco más, un zoom, un poco más de detalle acerca de las características generales del cultivo de palma. Actualmente se cuentan con 70 núcleos palmeros que reúnen a más de 6.700 productores. Esto quiere decir que más o menos de las 600.000 hectáreas que tenemos hectáreas, que tenemos sembradas, estas se destinan en 6.700 productores, lo que significa que las áreas sembradas son áreas muy grandes. Generalmente, pues, los productores tienen extensiones muy, muy grandes. Y estas áreas, estos cultivos, se agrupan en estos núcleos palmeros a razón de que en el centro generalmente de esta concentración hay plantas extractoras de aceite. Y, pues, digamos que generalmente ellos tienen los contratos directos, pues, para vender el producto y que ellos hagan la extracción del aceite. Esto, principalmente, pues, por la facilidad en la transformación del producto. Y lo segundo, pues, digamos que para buscar esta relación beneficio-costo respecto al transporte. Porque, digamos que cada nuez o cada fruto del cultivo de la palma es un fruto muy grande. Los volúmenes son muy grandes. Los pesos oscilan entre 25 y 35 kilogramos por fruto, llegando a alcanzar en algunas zonas hasta los 50 kilogramos. Es decir, es una sola fruta, pero es gigante, es muy grande. El volumen también es muy grande y por eso, digamos que transportarlo es un tema un poco complejo. Entonces, por eso es que en estos núcleos palmeros están las plantas extractoras, pues, para que el transporte se facilite un poco. Respecto a toda la cadena productiva de la palma, el total de las ventas aproximadas fue alrededor de los 7.5 billones de pesos. Entonces, pues, como ya les habíamos comentado, se concentran 162 municipios en 21 departamentos. Hay algo muy importante que, como les mencionaba, la mayoría de los productores de palma son medianos y grandes, pero también hay pequeños. Y estos pequeños se asocian en unas alianzas productivas en donde podemos encontrar pequeños, medianos productores de una cantidad estimada de, no sé, 50, 100 productores que se agrupan. Y digamos que entre todos hacen contratos laborales con las plantas extractoras para tener unos volúmenes de venta y de ingresos, pues, ya establecidos y, pues, realizar estas estrategias comerciales. Actualmente se contemplan que hay en el país más o menos 136 alianzas de estos agrupadores que agrupan cerca de 55.000 hectáreas de palma sembrada. Adicionalmente, contamos con respecto al producto, a la nuez de la palma, hay ventas en el mercado interno cercanas a 1.228.000 toneladas y de la exportación cercanos a 498.000 toneladas. Y ya digamos que viendo los productos derivados del aceite y el aceite de la palma, se estima que se logran exportaciones cercanas a las 611.000 toneladas. Adicionalmente, respecto a datos del consumo per cápita en aceite de palma crudo, es decir, los derivados que yo les mencionaba de todos los productos que se pueden hacer del aceite de palma, el consumo per cápita está alrededor de los 26.2 kilogramos y ya viéndolo solo como el tema de aceite de palmiste, es decir, el aceite de cocina, está alrededor de los 0.8 kilogramos. Digamos que cada año va teniendo un mayor ingreso en el mercado de los colombianos. Siguiente, por favor. Ya para analizar y para entrar en materia respecto a las condiciones generales de la póliza, tenemos que hacer las dos definiciones principales del producto del seguro para la palma. Y el primero es el tema de la unidad asegurada. La unidad asegurada es el lote. Este lote, pues digamos que puede tener diferentes áreas que ustedes saben, pues que en la agricultura la unidad de medida es hectárea. Entonces, digamos que este lote puede tener desde 1 hasta 1.000 hectáreas y debe estar sembrada con los árboles objeto de aseguramiento. Adicionalmente, pues estos lotes se dividen de los otros por cuerpos físicos como pueden ser cercas, ya sean naturales o artificiales, cuerpos de agua, caminos, separaciones cortafuegos, entre otros. Adicionalmente, pues en el sector palmicultor, estos lotes, digamos que se siembran por diferenciando las edades del cultivo. Entonces, nosotros lo que generalmente encontramos en una gran finca de palma es que tenemos los lotes de las palmas recién sembradas, las que están iniciando su proceso de producción, las que ya están en el estado máximo de producción y las que ya están muy viejas y están próximos a renovarse. Esto porque en este cultivo se maneja un tema de siembra escalonada en donde los productores o los palmicultores buscan siempre pues tener producción de los frutos de la palma de aceito. Siguiente, por favor. Ya viendo los temas de la suma asegurada, que es ver, digamos, cuál es el valor asegurado que nosotros, digamos, que le vamos a dar a este producto, nosotros lo diferenciamos en dos y eso también, digamos, que va correlacionado con el tema, pues, de la edad del cultivo. Lo primero, el primero son los gastos de establecimiento. Los gastos de establecimiento más o menos se contemplan desde que se siembra la palma hasta que inicia su proceso productivo. Acá son todos los costos que los agricultores, los palmicultores invierten en el tema de la compra de la plántula, la siembra, la mano de obra para la siembra, todo el tema de insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, para lograr hacer el crecimiento fenológico de la planta y llevarlo, pues, hasta esta etapa de producción. Y aquí es cuando entramos a la siguiente etapa, que se define como los gastos de mantenimiento. Esto es cuando ya, digamos, que dependiendo, pues, la variedad y la zona, después de los dos o de los tres años, ya digamos que estamos ingresando a la etapa de producción, son los gastos que tiene que incurrir el agricultor para mantener esa planta en óptimas condiciones para que nos dé la máxima productividad del cultivo. Siguiente, por favor. Ya, digamos que haciendo estas dos definiciones, pues, comenzamos a mirar cuáles son las coberturas del producto de seguro para planta. Y acá, digamos que vamos a hacer un diferenciador de los productos que ustedes encuentran en el mercado y lo que nosotros venimos a ofrecerles. Lo que ustedes encuentran normalmente en el mercado es un seguro de muerte a la planta, en donde, si por diferentes riesgos ambientales la planta se muere, pues, se reconoce el número de plantas muertas. Esto, digamos que en el sector, es algo que se queda un poco corto, porque la palma, digamos que es una planta muy robusta, grande, de una gran adaptabilidad en las zonas donde se siembra. Y realmente, para que esta planta se muera por condiciones climáticas, es algo bastante complejo. Generalmente, se puede presentar esta condición por temas de inundaciones, por temas de incendios, pero nosotros vamos un poco más allá y por esto, pues, queremos presentarles, pues, cuáles son estas coberturas. La primera cobertura es el tema de muerte fisiológica. Entonces, ¿qué es la muerte fisiológica? Digamos que todos los seres vivos, los humanos, las plantas, estamos compuestos, pues, por diferentes células. Las células cumplen una función vital en el metabolismo de las plantas de crecimiento. Cuando estas células se mueren y dejan de cumplir esa función vital de crecimiento, pues, se determina que se dio muerte fisiológica a la planta. En el caso de que eso llegue a pasar por, digamos que diferentes factores climáticos, se indemnizan los costos incurridos hasta el momento del siniestro en cada una de las plantas muertas. Pero venimos con el tema adicional, que es el tema de la muerte por riesgos biológicos. Ya nosotros estamos entrando con coberturas para enfermedades. Ya les vamos a mencionar cuáles enfermedades vamos a cubrir. Y se entiende por planta muerta aquellas que por orden del ICA, digamos que el ICA tiene una resolución, que es la que está mencionada aquí, que es la 4170 del 2 de diciembre del 2014. Y digamos que las actualizaciones que posteriormente se hayan hecho a esa resolución, en donde el ICA, dependiendo, pues, las enfermedades, da una serie de características y sugerencias de manejo que se puede dar en los diferentes cultivos, dependiendo, pues, el grado de afectación de esa enfermedad sobre la palma. Entonces, digamos que lo primero es que se tienen que dar unos manejos preventivos. Cuando ya está la enfermedad, se tienen que hacer una especie de controles para evitar que la enfermedad se propague. Pero si ya llega una conducción en donde, digamos que la enfermedad está en un nivel alto, de contacto con la planta, pues, ya se dictamina que se tiene que dar la eliminación de la planta. Esto dictaminado por el ICA y, en ese caso, pues, nosotros también entramos a indemnizar con el seguro. Adicionalmente, tenemos una cobertura que es el tema de muerte productiva. Y este tema de muerte productiva, según lo que podemos leer en la diapositiva, dice que son las plantas afectadas y que no pueden continuar en sus procesos fenológicos y fisiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que la fenología de la planta son los diferentes estados durante el ciclo de vida, los estados de crecimiento durante el ciclo de vida de la planta. Entonces, digamos que el primer estado es cuando está en el tema de la plántula, el siguiente estado ya cuando comienza su crecimiento, hasta que llega, pues, al estado de producción. Yo recuerdo, pues, muy bien en un trabajo anterior al que tuve, en el que estábamos haciendo la visita de unas palmas en el municipio de Tumaco. Y nos mostraron unas plantas de dos años que tenían ya, digamos, que un porte muy alto, unos tres metros de altura. Ya estaban comenzando con dos años a generar los primeros frutos. Pero luego íbamos a otra finca y encontramos una palma de dos años que tenía una altura más o menos de un metro. Claramente las hojas estaban en malas condiciones. Y la diferencia entre estas dos palmas, que tienen la misma edad, pero que una ya tiene un porte muy alto, está próxima a producir, y la otra que parece que recién la hubiesen sembrado, es precisamente que no se dio el manejo técnico o que por alguna afectación climatológica afectó el desarrollo fenológico de esta planta. Y esta planta no pudo seguir su crecimiento normal, sino que se retrasó. En el caso en el cual se presente un siniestro por un riesgo climático y que retrase ese crecimiento, es decir, que una palma de dos años se haya quedado en un estado fenológico previo de crecimiento y que nuestro agricultor o palmicultor necesite unos recursos para poder invertirle a la palma, para poderla recuperar, para poderla, digamos, adelantar en el estado fenológico que debería estar, pues va a necesitar unos recursos. Y ahí es donde se activa nuestra cobertura de muerte productiva para reconocer un dinero, para que esta planta se pueda recuperar. Siguiente, por favor. Respecto, pues, a los riesgos climáticos en la agricultura, pues digamos que las anteriores coberturas que mencionábamos, el tema de muerte fisiológica y muerte fenológica, pues digamos que son causadas por los riesgos naturales que son ajenos al control del tomador. Este, digamos, este comentario siempre es muy importante y es muy relevante porque cuando nosotros sembramos un cultivo, digamos que nosotros, los agricultores, lo siembran con unas características técnicas altas, es decir, seleccionan, pues, la semilla que tenga la mejor adaptabilidad para la zona, aplican todos los manejos de fertilización, manejo de plagas, manejo de enfermedades, para que la planta, digamos, que esté en óptimas condiciones y que nosotros estemos dando, pues, todo nuestro conocimiento y todo nuestro manejo técnico para lograr, pues, digamos que el fin, que es lograr una cosecha y una cosecha, pues, de un fruto de buena calidad y que, pues, sea de grandes características. Pero cuando se presenta un tema de un riesgo climático, como es lo que nosotros hemos visto durante todo este año, un tema de fenómeno de la niña, un tema de fenómeno del niño, que por más, digamos, que manejo y control técnico que nosotros tengamos va a ser imposible de controlar, pues, ahí es donde el seguro toma relevancia, toma participación, en el cual, si ya se nos salió de las manos y nosotros no pudimos controlar un tema de deslizamiento, inundación, de exceso de lluvia, es ahí cuando el seguro, pues, comienza a reconocer. Y, pues, digamos que las coberturas por riesgos climáticos que nosotros manejamos para este cultivo, pues, son las mencionadas en esta diapositiva, como son el tema de sequía, exceso de lluvia, avalancha, incendio, deslizamiento, vientos fuertes, inundación y erupción volcánica. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, digamos que vamos a mostrarles realmente cuáles son las coberturas diferenciales. Ya digamos que en el tema de muerte fisiológica y muerte fenológica, nosotros, pues, ya digamos que vimos un preámbulo de lo que ofrecemos, pero aquí vamos a ver realmente cuál es el diferenciador del producto. Y el primero es la cobertura frente a riesgos biológicos y enfermedades. Muy importante es que es cuando se da la presencia de estas enfermedades, pero como consecuencia de un evento climatológico, de los eventos que nosotros, pues, les mencionábamos en la anterior diapositiva. Entonces, ¿esto cómo puede pasar? Digamos que estas enfermedades se propagan cuando hay condiciones ambientales óptimas para que efectivamente se desarrolle la enfermedad. Esto se da, pues, cuando hay un tema de aumento en la humedad relativa del ambiente a causa, pues, de un exceso de lluvia o, pues, digamos que también cuando tenemos un tema de inundaciones. Y cuando se llega a presentar alguna de estas enfermedades, como es el tema de la presencia de marchites de TAS, el tema de anillo rojo, el tema de marchites sorpresiva, o la más importante, que es el tema de pudrición del cogollo, se activa la cobertura de la póliza y se indemniza al palmicultor. Adicionalmente, esto, pues, digamos que tiene unas medidas de control que se mencionan en la resolución del ICA. Y acá, digamos que nosotros ya les vamos a presentar un ejemplo de cómo nosotros también les ayudamos a controlar la enfermedad que se pueda llegar a presentar en el cultivo de la palma. Adicionalmente, pues, tenemos unas coberturas adicionales, como es el tema de gastos para la preservación de bienes. Y esta cobertura se define como todos los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado como consecuencia del siniestro. Esto con el fin de que puedan efectuar reconstrucción de la infraestructura del cultivo. Entonces, digamos que acá viene un tema muy relevante, y es que nosotros tenemos que reconocer cuál es la infraestructura del cultivo. Si, pues, los que hemos tenido la oportunidad de ir a visitar un cultivo de palma, pues, sabemos que en el cultivo de palma, pues, no hay mucha infraestructura. Entonces, viene un término acá que se define como, digamos, la ingeniería civil y las obras civiles que se hacen en campo. Entonces, este tema de obras civiles, digamos que también tienen un gasto alto de dinero, y es que, por ejemplo, el riego de la palma se hace por medio de una técnica que se llama riego por inundación, en donde cuando hay un cuerpo cercano a la finca, un cuerpo de agua, lo que se hace con estas obras de ingeniería es que el flujo normal del agua se desvía para que genere una inundación controlada sobre el cultivo. Esta definición, este proceso que les estoy mencionando, significa primero que por medio de movimientos de suelo, se desvíe el cauce del agua, pero también que se hagan un tema de curvas de nivel para que el agua, pues, digamos que se distribuya por alrededor de todo el cultivo. Adicionalmente, pues, es un riego controlado porque ellos deben mantener, digamos que inundado el cultivo por unos días, dependiendo, pues, las zonas y las variedades, pero luego tienen que hacer el drenaje de esas aguas. Este tema de drenaje también es otra obra civil que se desarrolla, pues, en estos cultivos de palma, en donde, pues, tienen unos drenajes terciarios que llevan el agua a unos drenajes secundarios y los llevan, pues, a un gran cauce o un drenaje primario en donde, pues, digamos que se saca el agua del cultivo. Todas estas obras de ingeniería, todas estas obras de civiles, todas estas obras civiles son unos desarrollos que, digamos, son unas estructuras que requieren de una gran inversión en costos y que, en caso de un siniestro, por ejemplo, si sea un tema de un deslizamiento de tierra y obstruye estos canales de drenaje o obstruye, digamos, estos canales para hacer el riego, requieren, pues, de que se meta maquinaria para poder quitar esto, remover estos suelos y que los canales de riego y de drenaje, pues, vuelvan a quedar habilitados. Es ahí donde cobra relevancia nuestra cobertura para los gastos de la preservación de bienes en donde, si se llega a presentar esa condición, se le puede reconocer al cliente un dinero para que haga todos estos arreglos. Adicionalmente, también contamos con reconocer la preservación de bienes de todas las herramientas que se utilizan para cosechar el fruto de la palma y los contenedores en los cuales se depositan los frutos cosechados de la palma al interior de la finca, pues, para poderlos transportar a los centros de acopio. Todas estas herramientas y maquinarias se utilizan, que se utilizan para, digamos, la cosecha del cultivo, entran dentro de la cobertura para los gastos de la preservación de bienes. Y, finalmente, contamos con los gastos de recuperación. Los gastos de recuperación es que cuando efectivamente la planta se afecta por algún riesgo climático, pero no sea la muerte fisiológica, sí puede darse el tema del atraso o la muerte fenológica o, digamos, el tema de las enfermedades, se reconoce un dinero, un tema de pérdidas parciales para que el cliente lo pueda invertir en la recuperación de su cultivo y que pueda seguir con su ciclo productivo normal. Siguiente, por favor. Acá viene un ejemplo de todas las coberturas, un caso real, pero digamos que buscamos mostrarles en un ejemplo todas las coberturas que les ofrecemos y cómo el cliente puede ver utilidad en el producto. Era lo que mencionaba el gerente Carlos González, en donde nosotros no buscamos simplemente obtener primas y vender un producto que de pronto al cliente ni le pueda servir, sino que nosotros efectivamente buscamos un producto que vean la utilidad y que en caso en el que se llegue a presentar un siniestro, nuestros clientes sí se puedan ver respaldados por la aseguradora y puedan, digamos, continuar de manera normal su actividad agrícola. Entonces, este es un ejemplo en lo que ustedes pueden ver. Son unas fotos acerca de la enfermedad de PCE o pudrición del cogocho. Y digamos que estas características o estas recomendaciones de manejo son tomadas directamente de la resolución 4170 del ICA, en donde, por ejemplo, si presenta la enfermedad y está en grado 1, ¿y qué significa que está en grado 1? que la palma presenta lesiones iniciales que ocupan entre el 0.1% y el 20% del área de la hoja flecha se remueven los tejidos enfermos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va a requerir mano de obra, va a requerir maquinaria especializada para que, digamos, que las personas, los técnicos en campo, remuevan estos tejidos. Esto va a requerir, digamos, que unas inversiones. Y es ahí cuando nuestra cobertura de enfermedades, unidad, pues, a la de cobertura por afectaciones parciales, se activa para reconocer y para que el cliente, digamos, que pueda reconocer su seguro e implementarlo, pues, en estos manejos. Adicionalmente, si, por ejemplo, la palma está en un grado 4, que es que la palma presenta lesiones que ocupan entre el 60 al 80% del área de la hoja de la flecha, se procede a la eliminación de la palma. Entonces, en este caso, cuando ya se da, entre comillas, la muerte fisiológica de la planta y por esta resolución se dictamina que la planta se tiene que retirar, pues, también nosotros estamos presentes y vamos a reconocer lo que el cliente invirtió desde la siembra hasta el momento en el que se dio el siniestro o, pues, digamos, que la muerte de la planta por este tema de la enfermedad de la pudrición del cogollo y ahí, pues, digamos, que nosotros entramos a reconocer. Para esto, pues, digamos, como les mencionaba, aplica la cobertura de gastos de recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, este es el proceso de venta que nosotros manejamos al interior de la compañía. Es un proceso muy ágil y, pues, se los resumimos en estos cinco pasos en donde, en caso de que el cliente, pues, esté interesado en solicitar el seguro por medio, pues, de nuestros importantes aliados, solicitan una documentación y diligencian un cuestionario que nuestras sucursales les van a hacer llegar. En ese cuestionario, nosotros, digamos, que preguntamos información relevante acerca del cultivo, cuáles son las áreas, la ubicación, las variedades manejadas, las densidades de siembra, cuáles son los costos de producción manejados en el cultivo y, con eso, pues, digamos que es el insumo para generar la cotización. Esta cotización, nosotros, pues, la entregamos entre tres a cinco días después de recibir el formulario completamente diligenciado. En algunos casos especiales, la firma Moranesi, en cabeza de Carlos Espinoza, realiza inspecciones para, digamos, validar lo que les comentaba, que, pues, digamos, puedan haber negocios o casos especiales que requieran, digamos, que una visita de inspección y nos emiten un informe que también es fundamental para nosotros poderles presentar la cotización y los términos de, digamos, las tasas y los deducibles diferenciales para cada cliente. Después, y si, pues, digamos que el cliente llega a tomar la decisión de tomar el seguro con nosotros, la sucursal hace el tema de la emisión de la póliza, gestión de cartera, trámite de siniestros y, en sí, todo el tema de gestión comercial, pues, para que el cliente se sienta perfectamente atendido. Siguiente, por favor. Esta diapositiva es el proceso de siniestro y aquí le doy el paso a Carlos Espinoza para que el que es el líder del proceso nos cuente cuál es, qué es el proceso que se hace en la tensión de siniestro. Hola, muy buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, señor, que escuchamos. Sí, señor. Bueno, pues, muchas gracias, André Felipe. Una muy buena explicación, muy detallada. Creo que solamente me resta complementarla en algunos puntos. Y es que ha sido bastante, bastante importante esa explicación, no solamente desde el punto de vista de los eventos que se podrían presentar y son típicos de un proceso de producción de palma, sino que ha sido un poco más allá y que creería que es importante complementar. sí, cuando, cuando se va a analizar un cultivo es importante saber que sí o sí hay una inspección visual, hay una inspección presencial, también puede ser virtual, pero el supervisor está en capacidad de hacerlo también de forma virtual, pero los ingenieros o los agrónomos visitan los cultivos y se dan cuenta de los riesgos a los cuales están expuestos estos cultivos. Claramente has hablado de la muerte fisiológica de la planta por eventos de la naturaleza, son bastante los eventos de la naturaleza y si se ubican entonces en las áreas donde producción en diferentes partes del país, mucho en los llanos orientales, mucho en Santander y crecientemente y de forma creciente recientemente se ha tenido producción en otras en otras regiones. Pues por el tipo de condiciones de los de los suelos pues se presentan eventos de la naturaleza y más ahora con fenómenos de minio y minio. Entonces es importante esas coberturas están pensadas precisamente para cubrir a los productores pero también fuera de las de la muerte fisiológica por eventos de la naturaleza están las enfermedades este es un este es un y hay que decirlo es un punto muy importante que no se tenía en los seguros previos por eso es importante que dentro de la inspección se puede observar cómo están los lotes o los rodales es decir cada uno de esos de esos momentos productivos de la planta cómo está desde su inicio de hecho cómo están las plantas ya viejas pues pues como dijo Andrés delito pueden llegar a tener hasta 50 años y de hecho en algún momento pueden llegar a tener alguna afectación parte parte de estos de estos lotes o rodales entonces tanto mi mensaje va a que tanto en el momento de la de la suscripción como en el momento del siniestro es importante que el productor sepa qué tipo de producto tiene el producto de seguro cómo funciona y adicionalmente la comunicación que tiene que tener con la compañía de seguros aquí hablamos de plantas es decir de seres de seres vivos las condiciones de cada una de las enfermedades pueden ser diferentes por ejemplo la producción de cogollo y digamos que todas las enfermedades que están amparadas pues son producidas por microorganismos y estos pues pueden generar un daño menor o mayor dependiendo de las circunstancias y de la velocidad con la cual se den cuenta el productor y le den aviso a la compañía de seguros previsora tiene claramente unos tiempos de respuesta bastante cortos precisamente porque en algunas enfermedades hay que dar aviso al ICA para que no se disimine esa enfermedad por otros terrenos vecinos con tensión es decir el asegurado está obligado a tomar todas las medidas para evitar la propagación del siniestro ya sea por naturaleza o por enfermedades entonces todas estas condiciones son supremamente importantes dentro del proceso de siniestro como ustedes lo pueden ver en la presentación pues hay unos tiempos muy cortos para dar esos avisos para que en el mismo día ya estemos enterados de la ocurrencia del siniestro para que los profesionales vayan y visiten los cultivos afectados o los lotes o los rodales que se estén afectando y dentro del proceso pues lógicamente se realizarán pruebas de laboratorio se mirará en qué estado está de avance la enfermedad si son eventos de naturaleza pues claramente habrá medidas de contención si es un incendio pues lógicamente hay que actuar inmediatamente de hecho pues también esto se mira previamente al momento de la suscripción cuáles son las medidas que tiene para evitar incendios etcétera el asegurado entonces todo esto hace parte como les digo de los tiempos cortos que ha prometido Previsor dentro de su promesa de valor parte de la redundancia posteriormente pues se se converse con el asegurado respecto a cuáles son los gastos y costos en los cuales ha tenido que incurrir si realmente son pérdidas parciales pues entonces o hay gastos de recuperación como decía Andrés Felipe pues se tendrá que mirar cuánto fue la mano de obra cuánto fueron los materiales qué maquinaria se efectuó etcétera etcétera entonces el mensaje que les dejamos dentro del proceso de siniestro es una comunicación supremamente cercana y rápida con el asegurado para que fluya esta información y tenga una muy buena atención de siniestro muchas gracias Andrés Felipe si quieres confirmar claro que sí Carlos muchísimas gracias si me regalas la siguiente diapositiva para ir finalizando estos son los beneficios otorgados por el gobierno nacional y que son los apalancadores de estas pólizas del sector agropecuario lo primero pues digamos que contamos con un IVA diferencial del 5% no el normal del 19% sino que manejamos un IVA mucho menor y pues digamos que lo más importante es que contamos con el incentivo al seguro agropecuario ISA en donde según la clasificación del tipo de productor en el sector bancario se da la cobertura de un porcentaje del valor total de la póliza entonces si un cliente está catalogado como pequeño productor es decir sus activos van hasta los 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes que este año nos quedó fácil si el cliente tiene hasta 284 millones se da una cobertura del 80% del valor total de la póliza que puede ascender a un 5% adicional en caso de que el cliente esté catalogado como una mujer rural simplemente por ser condición de género mujer sea este 5% adicional que sea un joven rural una persona que esté entre los 18 o 28 años de edad o que esté sembrado el cultivo en un municipio catalogado como PDET o SOMAC que son los municipios de planes de desarrollo territorial o zonas bajo conflicto armado interno también pueden acceder a este 5% adicional si el cliente está catalogado como un mediano productor es decir sus activos están entre el rango de los 285 salarios hasta los 5000 salarios mínimos sea una cobertura del 60% es decir el cliente solo tiene que asumir el 40% del valor de la póliza más el 5% del IVA y pues es un beneficio notable y si el cliente está catalogado como un gran productor es decir sus activos ascienden a más de 5000 millones de pesos o 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes tiene un porcentaje de cobertura de hasta el 50% y pues lo más importante es que para poder acceder al incentivo el cliente no tiene que hacer absolutamente nada digamos que nos tiene que diligenciar un formulario un formulario un anexo que nos solicita Finagro que nosotros se los enviamos en la cotización en caso pues de que el cliente pues digamos que decida tomar la póliza con nosotros se emite la póliza el tomador debe hacer la cancelación del pago del porcentaje no subsidiado es decir si es un pequeño productor este 20% si es un mediano el 40% o si es el gran productor el 50% más el valor del IVA y ya nosotros internamente nos encargamos sin necesidad de pedirle ningún documento adicional de hacerle el cobro directamente a Finagro listo esto era lo que les queríamos presentar agradecemos mucho la asistencia de todos bueno muchísimas gracias a nuestros expositores a Andrés a Carlos por esta amplia presentación de las condiciones de nuestro producto para atender el sector productor de Palma vemos que tenemos un gran potencial de mercado para trabajar y entonces pues invitamos a nuestros aliados a que nos pongamos en contacto con las sucursales e iniciemos la comercialización y promoción de este importante producto vamos a responder algunas preguntas que nos registraron a través del chat entonces vamos a dar lectura a la primera Edgar Moreno nos escribe el terremoto temblor está cubierto así como los actos terroristas o a mí listo muchísimas gracias la respuesta es no digamos que son solo los riesgos climáticos que nosotros les mencionábamos pero digamos que los actos terroristas y el temblor no se encuentran dentro de las coberturas de esta póliza gracias bueno Carolina nos escribe puede haber pudrición de cogollo que no sea por temas climatológicos sino que le llegó del cultivo del vecino u otra opción me podrías por favor aclarar un poco cuáles son las exclusiones en el cubrimiento de enfermedades que no sean climatológicas sí señora digamos que la cobertura pues como como muy bien Carolina lo pudo notar pues esa causa de eventos climáticos digamos que si una finca de un vecino tiene la enfermedad digamos que ya se deben utilizar diferentes manejos técnicos como son digamos el tema de cultivos que puedan estas estas cercas naturales en donde de manera natural pues tratamos de evitar que la enfermedad se traspase a digamos que la finca que está asegurada y es muy importante que nosotros en caso de que el cliente nos diga oiga mire se me presentó una enfermedad nosotros hacemos la validación de que efectivamente en el tiempo pasado se haya presentado una condición climática un tema de exceso de lluvia que haya propiciado digamos la presencia de la enfermedad si se llega a esta condición se podría dar cobertura Carlos no sé si si quieras complementar y hablar un poco acerca también de las exclusiones de esta cobertura de enfermedades si si con muchísimo gusto bueno realmente hablando específicamente de la producción del cogollo pues esto es un microorganismo que puede estar dentro de la dentro de las plantas propias o puede estar en vecindades si hay una extensión si si se si se ve si se extiende la enfermedad de la pinca contigua a la pinca asegurada pues de hecho está asegurado no hay no hay ningún no hay ninguna exclusión que elimine esa 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 condición o esa digamos que ese evento claro es importante saber que dentro de las garantías de la póliza pues está tomar todas las medidas para prevenir las enfermedades entonces el manejo sanitario la fumigación etcétera etcétera todo el manejo integral que se que normalmente se le debe dar al cultivo dentro de las exclusiones digamos que estaría no hacerlo o sea no tener esas esos cuidados y esos manejos sanitarios dentro del cultivo eso sí sería una exclusión de hecho vuelvo lo lo repito pues es una garantía entonces sí es decir yo como productor no puedo dejar mis plantas abandonadas sino darles el cuidado para evitar que se me se me vayan a se me vayan a afectar eso tanto en el seguro agrícola como en cualquier otro seguro pues es condición sine qua non para protección de mis bienes creo que eso sería el complemento gracias 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 Carlos bueno acá tenemos una pregunta de Mónica Balcarcel vamos a a darle respuesta porque se nos está agotando el tiempo pero me parece importante el informe de inspección se le entrega al cliente sujeto a la emisión de la poliza ahí Carlos si nos colaboras por favor bien es importante tener en cuenta que la inspección la hace la aseguradora para tomar la decisión de asegurar o no o si se asegura con algunas restricciones llamamos las garantías o puede modificar de pronto las condiciones tanto de tasa como de docible como en cualquier otro segundo pero previsora tiene la posibilidad de comentar estas estas este resultado estas inspecciones con el asegurado claramente no solamente para dejar en la poliza algunas condiciones diferentes sino también para colaborar en la administración y gestión de riesgos que ese es un punto importantísimo un valor agregado que da previsora a todos los clientes pues también es posible contar con ese informe de inspección para los dos fines tanto para tomar medidas como para mejorar los procesos gracias Carlos bueno y finalmente acá Andrés hay una pregunta relacionada con el subsidio y digamos es un poco como la expectativa que hay frente al nuevo gobierno y al subsidio que me parece importante como contarles un poco a nuestros asistentes el tema relacionado con el subsidio sí señora muchas gracias por esa esa pregunta es muy importante digamos que hay mucha expectativa pues alrededor de 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 las nuevas decisiones pues siempre cuando hay un cambio de gobierno pues digamos que hay cambios pero digamos que actualmente no tenemos los datos exactos pero el presupuesto que se le otorgará al ministerio de agricultura pues que digamos es el que dictamina también que presupuesto le da a a finagro y digamos que que se puede invertir digamos en estos temas de incentivo al seguro agropecuario se está casi triplicando eso quiere decir que para el próximo año digamos que muy seguramente la bolsa del incentivo se va a aumentar y vamos a tener un gran presupuesto para poder acceder a este beneficio para nadie es un secreto que este gobierno pues digamos que quiere incentivar el campo y el trabajo en el campo y eso claramente pues nos va a beneficiar a nosotros actualmente pues estamos presentando una situación y es que no hay digamos que la bolsa del seguro tradicional del presupuesto de incentivo al cual nosotros podemos acceder se agotó sin embargo hay diferentes puntos claves durante el año y un punto clave es ahora el 30 de septiembre en donde se va a hacer pues una adición presupuestal a esa bolsa entonces digamos si nosotros llegamos a emitir una póliza en estos tiempos pues digamos que podríamos alcanzar a acceder a este incentivo y en caso tal de que se llegue a agotar el incentivo pues nosotros podemos hacer una prospectación para que pues ya más o menos en octubre en noviembre si se agota el incentivo pues podemos hacer la cotización hacer la inspección digamos que hacer un ejercicio con tiempo que en el cual pues las dos partes estemos satisfechas pues para poder hacer la misión en el próximo año y con seguridad pues poder acceder a este beneficio perfecto muchas gracias Andrés y vamos a dar respuesta a esta última pregunta nos vamos a de pronto demorar un minuto más pero hay una pregunta que dice es fácil identificar cuando las enfermedades provienen de un tema climatológico que es lo que cubre lo que es lo que cubre la póliza claro que sí bueno acá no sé si es que es que esos son temas específicos de Carlos no sé si si nos puedas colaborar Carlos creo que que está inhabilitado el micrófono de Carlos si nos colaboran por favor ya ya se habilitó gracias bueno sí claramente es posible diferenciar cuando un evento climatológico ocurrido genera de forma posterior la presencia de enfermedades acuérdense que aquí puede presentarse la enfermedad y tenerla asegurado tenerla desde que previamente antes de tomar el seguro hay unos periodos de carencia de hecho que es importante tenerlos en cuenta para posición por ejemplo para posición de cogollo es posible asegurar los lotes o rodales afectados de todas maneras con un porcentaje menor con el cual se pueda darle un manejo y eliminar la enfermedad y dentro de ese periodo de carencia pues hacer el trabajo y pues cuando no hay un evento de la naturaleza que genere la enfermedad pues de todas maneras es posible que se presente la enfermedad y estaría completamente cubierto entonces pues eso depende también de la inspección visual de la historia de las plantas de los cultivos de la presencia en la zona de las enfermedades o no entonces todo eso en la inspección de riesgos bueno carlos muchísimas gracias si nos quedaron algunas preguntas por dar respuestas se las devolveremos vía correo con el diligenciamiento de la encuesta les daremos las respuestas pues a sus preguntas bueno muy bien hemos llegado al final de nuestro evento esperamos haber cumplido con el objetivo que haya sido de gran valor para ustedes este momento que hemos compartido y esperamos pues estar en contacto a través de nuestras sucursales con nuestro grupo de intermediarios recuerden visitarnos en nuestras redes recuerden que en nuestro canal de youtube previsora seguro se encuentran todas las publicaciones de los eventos que hemos llevado a cabo relacionados con el sector agropecuario y pues otros temas que se manejan en la compañía no olviden visitarnos en nuestras redes en facebook en instagram en twitter y solo pues nos queda darles un abrazo y un agradecimiento muy especial por habernos acompañado hasta pronto